Sí, si bien es cierto, la televisión te abre muchas puertas y como dice, muy aparte del programa y la gente, ¿no? O sea, se abren muchas posibilidades de trabajos. Entonces hay marcas que quieren trabajar contigo, hay eventos que te quieren contratar. O sea, si tú no quieres gastar nada de tu plata, tú puedes irte a comer todas las semanas a un sitio diferente y solo ir y subir una foto. Sí tienes que saber manejarlo porque en verdad te llega todo fácil, pues, ¿no? Y tampoco es que, como dices, todo es canje. Bueno, ya, pues, es mi suerte, pues, ¿no? Tengo seguidores, la gente le conviene para su negocio y ya, pues, si tú tuvieras no lo harías, lo haces, pues.